Cuando estoy herido, y hoy bien tú me vas Cuando hay herido, así me dejás Abriendo mañana, y después todo el día No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y ya macho Si, yo, yo ? Te sé ? 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 Pintar el país por ningún odio Porque yo, que te quiero El amor, que te quiero That's right Pintar el cometido Hazme olvidar Pintar el cometido Música Pintar el cometido Pintar el cometido En el rayo de miembros Pintar el cometido Pintar el cometido Pintar el cometido Pintar el cometido Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés Llorarás por tu cabrillo